...24 victorias para la Argentina, 65 para Fiji, un empate. Todo esto desde el año 2000. El último duelo en Vancouver, donde los Pumas coronaron 24 a 19. El éxito ante Fiji, que los superó a los argentinos en Cape Town por 19 a 12. A partir de allí, comenzó el largo invicto de 18 partidos que se terminó ayer frente a Irlanda. Señoras y señores, a disfrutar de los Pumas 7 por la pantalla de Star Plus. Salida en lo alto y la seguridad habitual del hombre de tala, Germán Jules. Mare, ya para iniciar el ataque. La guarda, bien por Santiago buscándonos aislarse, Pelandini trabajando en el rack. Moneta, Osakzuk, Jules, se saca uno con el handoff, Isguro que tira el pase. Llovidito, para Fraga que en este partido va desde el arranque. Se saca un par de defensores, la potencia de Agustín. También la de Rodrigo Isguro, asegurando la pelota. Jules, Osakzuk, Moneta, para cambiar la velocidad del rayo, se la juega con el pie. Está el primero, si le pica bien. Y va, va, trae, 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 trae. Fiji. Después de Fraga también, viniendo hacia adentro y juntando defensores y manteniendo la pelota viva. Uno más para la estadística, Pelandini que desde allí, imposible que no aumente la cuenta. 7 a 0 en el comienzo. Perfección, Edu, salida de Jules. Sin duda. Presentación de Mare y desde allí, poquito de sistema y la intuición de Marco Moneta para cambiar el sentido y jugarse el rastrón. Va Jules a traerla, pareció que fue hacia adelante el cachetazo del cordobés, lo advierte el árbitro. Ya cerra la mía, Rodrigo Isgro, se quedan para Fiji. Una pena, porque podían hacer un nuevo traje, obviamente es no con, no vale. Isgro ya vuelve con la pelota y con Collar, nuevamente con Collar. Hay un talismán allí, hay un tema energético. ¿Será él que quiere jugar con eso? Sí, 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 deliberadamente porque la otra vez cuando lo habían advertido intentó metérselo dentro de la camiseta. Bueno, vamos a ver qué propone Fiji a la salida de este scrum. Pelandini que le dice a Mare que vaya para ese sector, que se pare, que se posicione detrás del scrum. A ver, presiona a la Argentina en el scrum, sale despedida la pelota para que la recupere Pelandini. Se arroja por ella, suelta, pase para Tuto Saksuk. Jules que dudó entre abrirse o ir a conservar. Y Pelandini, viene la pelota. No la pudo tomar Germán Jules. Había sido bueno el cambio de sentido de Pelandini para habilitar al cordobés. Sí, muy bueno y además una oportunidad generada a partir de una pelota recuperada. Ya la mejor manera, Marta, de empezar a defender fue la presión que se le mete en el scrum. Para decir si no juegue cómodo, no sea limpia la pelota, mucho más. Y encima la terminás recuperando y tenés posesión en 22 metros rivales. Bueno, presionar nuevamente en el scrum. Para ingresarla, Felipe Sauturaga. Pelandini que no quiere cometer infracción. Y Fiji se viene, dos contra dos con Osaksuk. Y Moneta, que le da la cuerda. Lo va a embestir, gana un par de metros. Logan Imasi. Y la defensa de la Argentina. Empieza a subir. Jules que lee bien, tacle abajo. Trabaja sobre la pelota Fraga. Quería meterle el sacacorcho allí para arrancársela de los brazos. Hasta la colo. Muy potente el dofigiano. Para conservar. Otra vez dos contra dos. Cambia bien de paso y se filtra. Y Fiji tiene la chance del empate. Nadie lo podrá detener. De esto se trata el juego isleño. Ganando el duelo. Un cambio de paso hacia adentro. Y la velocidad de Rere Ropate. Para que Fiji tenga la chance del empate. Muy buen try. Y poniendo en evidencia lo que decíamos antes del partido. En realidad juegan por un lado más corto. No vuelven hacia el ciego. Que parecía estar bien defendido. Queda desprotegido en su hombro interno Satsuk. Y eso Ropate lo aprovecha. Fijate como le pisa. Termina pasándose un poco tute. Y no es suficiente. Estirarse mucho menos ante un hombre tan fuerte. Es buena la respuesta de Fiji para el empate. Just be patient on the ball. Wait for him to left it. Okay. Happy? Just wait for him to left it. Bueno, la propuesta de ambos. Argentina. Con conservación. Con variante. Fiji mucho más directo. Buscando ganar el duelo. Buscando un quiebre. Ni hablar cuando consiguen liberar los brazos para jugar el offload. Que hasta el momento no lo vimos. Porque en el inicio de la acción vimos un muy buen tackle de Jules. Ante el lanzamiento luego del scrum. El diálogo de Bolaca. Vamos a ver a dónde va esta salida. 7 a 7 el partido. Y Serebi disfruta como lo hacía dentro del campo. Se puso serio ante el primer plano. Allí está. Está Carl Tenana bromeando. Otra de las leyendas del 7. Pero obviamente no es el andés. Monstruo Carl Tenana. Y creo que pedía corto. A ver. Había un pase hacia adelante. Esto es peligroso. Porque la imprecisión le entrega a Fiji una posibilidad clara de marcar puntos. Sí. Con scrum. Defensores agrupados. Recordemos. Y dos frentes de ataque muy claros. Que dejan intervalos grandes. Como decíamos en la previa. Peligrosos de defender en el mano a mano. Let's wait for the ball. Let's go. Coach. Boca. Point. Set. Pelandini que vuelve a presionar en la base. Otra vez el dos contra dos. Ozaksuki ahora le da la cuerda. Lo cierra bien Moneta. No fue necesario. Llegó Ozaksuki. Además pescó. ¡Qué bárbaro! Lo de Tute. Y va el capitán. Mete el off-low. Y Pelandini juega. Tiró el pase de Memo. Moria. Se presta en la pelota ahora. Bien Jules. Yendo hacia arriba para neutralizar. Y Gros desesperado por pescar. Armar la línea defensiva. Lo advierte bien. Ahí está el off-low. Diel Locón. Juega la fraga. Que hay ventaja para los Pumas. Mare. Gira la pelota en el contacto. Pelandini. Volver a armarse. Y Gros. A ver dónde están los espacios. Ozaksuki le dice a Fraga que fije. Va Agustín. Y Gros. A tener la Argentina ahora. Jules. Se abre Pelandini. Lo hace de buena manera. Faltó precisión para habilitar a Mare. De todas las maneras se las ingenió Santiago. Para que esa pelota no se fuera al touch. Y Gros. Fraga. Que le decía derecho. Y Ozaksuki lo advierte Pelandini. Viene pase. Y se arma el try de la Argentina. Y Fraga que va. Locanto va Fraga. Llega en velocidad Agustín. Try, 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 try. Bien por Fraga. Bien por la Argentina. Esperando el momento y la determinación de Agustín Fraga. Para irse rumbo al ingol en segundos. ¿Qué le quedaba para esta primera etapa? La construyó. La trabajó bien. El seleccionado argentino. Culminada por Agustín Fraga. Segundo para los Pumas Seven. Excelente. Como vos decías. La construyó. Parecía que iban al trotecito. Pero buscando una posible descarga. Algo seguro para darle continuidad a la jugada. Un compañero libre. Así llegaron a esta definición. En la cual obviamente Agustín Fraga. Metió quinta con toda su velocidad. Llegó al ingol. Recordemos. Como había arrancado la jugada de Marta. Con la recuperación de Tuto Satsuk. Sobre afuera. En el tackle. Poniéndose de pie rápido. Y trayendo la pelota para el lado. Un muy buen primer tiempo. El tema que Fiji con muy poco hace mucho. Genera un quiebre y te marca puntos. Redondeando lo que decía Serebi Marta. Ante la consulta de Cante Nana. Sobre lo hecho por Fiji en el fin de semana. Hablaba de la decepción lógica. De no haber podido sacar nada de una diferencia. De 19 puntos ante España. Y de irse con las manos vacías. Segundo tiempo en marcha. Se lamentaba Tuto Satsuk. Saltó bien a buscar esa pelota. No la pudo controlar. Cometió Nocón. Si no se armaba la chance de try. Imagen de Marcos Moneta. Autor de la primera conquista para los Pumas Seven. Por ahora sin cambios. En el 7 argentino. Sauturaga que la introduce. Cuidado. A ver si Jules lo puede cerrar. Bien Germán. Atento. Los términos de rematar Isgro. Argentina que sabe que tiene que ir a meter presión. No los debe dejar arrancar. Mare que lo viene midiendo. Osatsuk que se cerró. Si se armó la diferencia por allí. Viene barriendo Pelandini. Isa para adentro. La cobertura de Moneta. Pero claro tienen esto. Cuando tiran el offload. Aparecen a toda velocidad. De eso se trata el juego de Fiji. Logan y Massi. Deja la posibilidad para que los isleños empaten el partido entre Argentina. Bueno. Nada que decir respecto a los fillanos. Eso es lo que son. Muy peligrosos. Abriendo mucho la cancha. Aparece el intervalo por afuera. Después queda desprotegido Pelandini en el interno. Más allá del esfuerzo de Moneta. Hay tiempo para la descarga. Y llega bien el apoyo. Algo que habían hecho bien Marta en el primer tiempo. Los Pumas creo. No sé si tanto talar abajo. Porque es muy difícil. Como nos habían dicho en la previa. Pero sí al menos buscar brazos. Para imposibilitar una descarga fácil. Y nos había dicho Santi Álvarez en la entrevista. La importancia de que el equipo se moviera. Y estuviese atento a cualquier situación. Porque donde hay un tackle hay un offload. ¿No? Al ataque fijiano. Bueno las posiciones. Fiji tercero con 54. Partido de empatado. A 5 minutos para el cierre. Bolaka. Julescon. Seguridad. Recibiendo la embestida. En ese sector de Talacolo. Presiona Fiji. Parecía que arde el lado de Ibró. Bueno entrega el penal. Y esto va a ser muy difícil de defender. Bueno Fiji que va. Muestra pasa. Y termina marcando. El propio Bolaka. Tardaron en decidir. Esa disputa en el rack. Entre rackear o intentar ponerla en juego. Generó la infracción. Y Bolaka lo aprovechó con el penal rápido. Sí. Mucho mérito de la tremenda presión que metieron en el rack. No pudo defender. No pudo resolver. Argentina. Llega muy mal plantado. Pelandini ataque. Prácticamente con un brazo y sin apoyo. Es imposible detener a un hombre como Bolaka. Y Fiji sorprende jugando el penal rápido. Una lástima que los Pumas no hayan podido salir. Pero también es difícil reubicarse tan cerca del ingol ante una pelota perdida y no sufrirlo. Sí. Había sido segura la recepción de Jules y después de la embestida de Talacolo advirtieron los fillanos en ir a presionar en ese rack generando la infracción. Bueno, ahora reponerse. Un try convertido. La diferencia está más a disputar por parte de Bolaka. Es buena. El pique de la pelota no favorece a los argentinos. Y Fiji que toma riesgos de más. Regalándose la moneta a Lucho González. También Tobías Wade. Guarda la pelota. Un poquito de esto de Lucho González en el contacto. Necesita la Argentina ahora. Uno, dos. Vaya Lucho. Lo hizo sobrar a Tuto Saksuk. Quiere guardar la pelota el capitán. La descarga nuevamente en González. Totalmente energizado en este segundo tiempo. Y Gronderezando le pide el pie a Moneta. A ver si tiene velocidad el rayo para ganarle en la carrera. Y Moneta que va. Se la pelea. Va al piso Moneta. Y lo pateó el jugador Guilliano. Que terminó anulando. Debiera ser, yo creo, que eran para los Pumas. Si advierten que la pelota la punteó el isleño. A no con. Ah, sí. Qué lástima. Bueno, al menos un cambio de estatus. Ir a jugar sin la pelota. Pero a inmediaciones del ingol rival. Ahí se le va a Moneta. Sí, se le va a Moneta. Yo pensé, ahí estaba el pie del jugador fillano que había hecho contacto. Qué buena jugada, ¿eh? Bueno, lo que genera también, ¿no? Con los propios fillanos que te ganan los duelos, Lucho González. Exacto. Te iba a decir, el impacto que tenés y el lujo de semejante plantel. Tenerlo en el banco para que entre un poquito más fresco y haga las diferencias. Bueno, ahí está lo que sumará el quinto y el sexto. No hay mucha diferencia en cuanto al numérico. Y aprovecho, Marta, porque nos están preguntando mucho en redes por qué juegan directamente por el quinto y no van a semifinales por el quinto puesto y después por el séptimo. Porque estuvieron mejor preclasificados. Se optó por restarle minutos, por restar partidos en estas últimas fechas de domingo. Entonces, como Argentina y Fiji fueron los mejor clasificados en la etapa, en la primera etapa, en la etapa de grupos, van a jugar en ellos. Argentina fue primero lo mismo que Fiji y Australia. Los dos tuvieron mejor diferencia de puntos. Australia queda entonces afuera lo mismo que Estados Unidos, que fue segundo. Bueno, una buena patada del jugador Fijiano dentro de su gol. Pelandini que la venía custodiando. Line out para la Argentina. Dos minutos sin fracción. Para el cierre de la participación de los Puma Seven en el Seven de Los Ángeles. A ver, la mago y lo buscan atrás. Buena opción, con precisión Pelandini trabajando el lanzamiento. Wade y el redoble. Y Hro, que me parece advertida que le venía uno de punta. Ahora sí, enderezó. Osakzuk. Va al piso, Higro. Pelandini busca apoyo interno. Está Graciano también en la cancha. Wade. Higro. Dos contra dos. Lo pone Rodrigo Metenoflo para Tobías. Lo talaron abajo. Llegó Lucho González para custodiar. Higro, Pelandini, bien frontal. Lo pueden detener a Graciano. Traccione. Vaya Garza. Higro limpiando con todo. Tutto Saksuk, la maga y el trego de los Puma. El capitán en cancha con la tocada final. Fantástico ingreso de Graciano. La culminó. Tutto Saksuk y los Pumas con la chance de empatar la ficha y el partido. Qué bien la construyeron. Y qué bien siendo frontales, pero atacando esos espacios, esos intervalos. Se veía la línea allá. Se veía el espacio. Fue muy bueno igual el cierre del jugador Saksuk. Pero también inteligente y lúcido Saksuk. Para levantar y saber que nadie lo iba a poder detener. Y de la misma manera que uno le cae en la responsabilidad a Higro por el penal de ayer con la vemencia, ¿no? Innecesaria con la que limpió Serrac. Si Higro no limpia este rack con esa vemencia, es pelota pescada. Tal cual. Sí, 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 sin duda. No, no, son las situaciones límites a las que te exponés. Incluso él se dio cuenta de lo que estaba pasando. Bueno, partidazo en el final a la altura de lo que son estos dos equipos. Bueno, importantísima esta salida para determinar quién tendrá la última posesión. Y qué mejor que el guante. Vino la leyenda, vino Revol. Gol a la cancha para realizar esta salida. Inteligente Gómez Cora sabiendo que gran parte de la definición estará en la salida. Veremos porque Revol le entra con las dos. Mirá. Revol que le pregunta al árbitro cuánto queda de tiempo. Advierte los 36 segundos. Veremos entonces la salida del cordobés. La leyenda de la tablada. Mirá, con la zurda. A la posición de Graciano. La cachetea. ¡Ay! Faltó un poquito de suerte allí en el pique. La pelota y el penal. Qué bárbaro, moneta. Sí, está Berafel ya en la cancha. Me quedé con el ingreso del otro de San Andrés. Sí, el riesgo al que te exponés cuando cacheteas. No llegás, pero es una perinola. La puede picar e ir para el otro lado. O se puede meter con mérito y llevársela. Bueno, inmediatamente después de esa mala noticia, la pérdida de posesión. Viene la pesca. Y ya el pedido de Scrum para tratar de definirlo. En la última jugada del partido. Qué buena combinación. Mirá, una pesca made in San Andrés. Berafel al tackle, moneta a la pesca. Bueno, la última pelota del partido. ¿Será para la Argentina si no? Habrá tiempo de descuento. O suplementario, llámelo como quiera. ¡Va Rebol! Lucho González. Presentando esa pelota. Rebol que la pone en juego. Hay ventaja numérica. Osaksuk que prefiere ir derecho. Juegan el contacto. Rebol. Wade. A fijar que hay espacios por fuera. Moneta que prefiere evitar el contacto para asegurar la pelota. Wade. Ahora sí. Contienen a Tobías. Berafel. Berafel. Osaksuk. Rebol. Juega corto con Graciano. Quiere comprimir la defensa aficiana. Llegó Osaksuk para limpiar. Berafel. Circula el ataque argentino y va con Moneta. Quiere el rayo. La liberó. Tras la situación de tackle. Berafel que la guarda. Mete el offload. Aparece Moneta. Trae, 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 trae. Y de los Pumas saben cómo tenía que culminar la acción con el tryman del equipo. Cómo recuperaran la pelota a nivel defensivo con el tackle de Berafel. Y la pesca de Moneta. Ahora la habilitación de uno para el otro y el rayo. Le baja la parcial a la participación argentina en el 7 de Los Ángeles. Quedarán quintos, pero son los mejores de la temporada. Y a ver este hecho que no va a ser un detalle menor. A ver, a ver. El remate de rebol deberán esperar los mil. Lo que no espera es el hambre de este equipo que luego de caer ante Irlanda por los cuartos de final de oro. Vuelven a ganarle a Fiji para quedar en la quinta posición en Los Ángeles. Pero para seguir sumando, pensando en Madrid, donde ya están clasificados para la etapa que marcará al campeón de la temporada. Triunfo de la Argentina. Triunfo de los Pumas 7. Con la estocada final del rayo de San Andrés ante Fiji. Qué convicciones. Para recuperar primero, para pedir el escrao, para utilizar esa pelota. Juntando marcas y atacando inmediatamente el intervalo de ese costado. Metiéndose en la defensa, haciendo bien frontales y conservando.